Y Comisión de Defensa Nacional para la Discusión de la Ley de la Extensión del Servicio Militar de BTS Y Ex-Idol del K-Pop habla sobre quién realmente paga para que los idols se sometan a una cirugía plástica Y las razones por las que Y aquí por qué los artistas del K-Pop a veces prefieren salir con personas que no son idols según la Ex-Idol del K-Pop Y Comisión de Defensa Nacional para la Discusión de la Ley de la Extensión del Servicio Militar de BTS A partir de mañana 9 de septiembre la Ley de Extensión del Servicio Militar de BTS Será discutida en la Comisión de la Defensa Nacional La reunión en el Subcomité de la Comisión de Defensa Nacional Discutirá si incluirá artistas culturales populares para estar exentos del servicio militar A través de nuevas enmiendas de la Ley del Servicio Militar El día 9 se llevará a cabo una reunión del Subcomité de la Comisión de Defensa Nacional Sobre algunas enmiendas de la Ley del Servicio Militar Propuestas por Junsan Hume, miembro de la Asamblea Nacional, en junio En otras palabras, los miembros de la Comisión de Defensa Nacional están revisando si BTS recibirá los beneficios del servicio militar Anteriormente la Asamblea Nacional decidió incluir a personas del campo de la cultura y las artes Populares que contribuyen a realzar el estatus y la dignidad nacional para ser incluidos en los beneficios de posponer su alistamiento La Asamblea Nacional ha decidido enmendar a la Ley del Servicio Militar Que permite a las personas reconocidas posponer el reclutamiento y la convocatoria militar Esta enmienda a la Ley del Servicio Militar permitió a BTS posponer su alistamiento hasta la edad de 30 años Si se aprueba la nueva revisión existe la posibilidad de que BTS reciba una extensión especial del servicio militar Mientras tanto BTS siempre ha expresado su voluntad de unirse al ejército diciendo El servicio militar es una obligación natural ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero aprende coreano Yo te ayudaré a cumplir este sueño Básicamente te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso obviamente de coreano Donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir Y a veces tendremos obviamente maestros coreanos Obviamente nativos Y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante Así que manda mensaje de Whatsapp a este número para darte la información Y Ex-Idol del K-Pop habla sobre quién realmente paga para que los idols se sometan a una cirugía plástica Y las razones por las que En el K-Pop siempre existe mucha presión para que los idols se vean perfectos Hay expectativas incluso antes de debutar Ya sea a primera hora de la mañana, después de una larga agenda o durante los ensayos Con esto es de conocimiento común Que muchos se someten a cirugía plástica Y aunque unos ya han sido menos abiertos al respecto Otros ya han sido honestos sobre el trabajo que han realizado El ex miembro de Blady, Tina Ahora más conocida como Subin o Kristen Park Acudió al canal de YouTube de DKDKTV Para discutir algunas de las preguntas más importantes que los fanáticos tienen sobre el K-Pop Una de las preguntas abordadas es el tema de la cirugía plástica En particular, ¿quién paga? Tina reveló que aunque no era igual para todos muchas veces Se hacía a través de la empresa Porque muchos obtenían descuentos en ciertos lugares de cirugía plástica La mayoría de las veces para los idols del K-Pop Las agencias obtendrán un descuento de los cirujuanos plásticos Especialmente porque el lugar toma fotografías como una forma de marketing Reveló Tina También agregó que si vas a muchas cirugías plásticas Puedes ver fotos de idols a los que les han hecho otros trabajos ahí Aunque no especifican dónde se realizó el trabajo Todavía ayuda a las empresas Con esto en mente, las agencias obtienen descuentos Para persuadirlos de que utilicen la cirugía Lo que les ayuda con la publicidad Significa que a pesar de las controversias La agencia es la principal fuente de ingresos para pagar estos trámites Sobre todo si creen que afectará la carrera del idol Sin embargo, a veces los idols pueden querer operarse por su propia cuenta Y puede ser algo tan simple como ponerse frenillos Pero aún tendrán que consultar con su agencia al respecto Incluso después de que se acordó Tina agregó que la agencia podría optar por no pagar Si dicen no, no lo vamos a financiar Entonces los idols la obtendrán ellos mismos Más comúnmente es responsabilidad de las agencias Pagar estos procedimientos Y aunque puede ser costoso Es menor en comparación con el resto de las deudas Que acumularán los aprendices antes de debutar E incluso la falta de pago que muchos obtienen Después de lanzar música Tina también le dijo algo a TMY A los fanáticos Agregando que la mayoría de los idols Acudirán a los cirujanos plásticos Antes de sus regresos La mayoría de los idols del K-pop Van a los lugares de cirugía plástica Antes de sus reapariciones Y harán que las cosas se modifiquen No es que lo hayan hecho una vez Y está hecho Constantemente van y se levantan O cambian ligeramente la nariz Revelotina Por supuesto para muchos fanáticos Los idols del K-pop se ven increíbles Tal como son Y no necesitan todas estas modificaciones Sin embargo si les hace sentir Más seguros y cómodos Entonces no deberían ser menospreciados Bueno aunque muchos dicen Que los idols se ven bien tal como son No lo sé No lo sé Rick Parece falso ¿Será que realmente Pues no son tal como realmente son? Porque pues Tomando en cuenta pues Cirugías plásticas Maquillaje Efectos visuales Edición Pues Igual y tal vez no son tan O no se muestran tal y como son Pero bueno Algunos igual y si no Obviamente hay todo tipo de ejemplos Y aquí ¿Por qué los artistas del K-pop A veces prefieren salir con personas Que no son idols Según la ex-idol del K-pop? Hay muchas expectativas Y presiones para ser Perfecto para los fanáticos Cuando se trata de ser un idol del K-pop Con una imagen específica Para retratar Puedes hacer que Las cosas normales sean mucho más difíciles Y una de ellas Son las citas El ex-miembro de Bloody Tina Ahora más conocida como Subin o Christine Park Acudió al canal de YouTube De DKDKTV Para discutir algunas de las preguntas Más importantes Que los fanáticos tienen Sobre el K-pop En particular Como era de esperar Se abordaron varias preguntas Sobre el tema de las citas Aunque la forma en que los idols Salen en secreto Es mucho más conocida Tina habló por qué los artistas Eligieron salir con No idols Y cómo fue posible Para Tina Era algo mucho más común De lo que la mayoría De la gente esperaba Con muchos de estos casos Explicó que normalmente Era porque la pareja Se conocía Antes de que el idol Se hiciera famoso Sin embargo Tina también agregó Que después de salir con idols Se hace evidente Que muchos de ellos Están llenos de sí mismos Es esta razón La que a veces Lleva a los artistas A salir con personas Que no son idols Para evitar este tipo de relación Su trabajo Es llamar la atención de la gente Entonces muchos idols masculinos No son los mejores novios La razón por la que Muchos idols salen Con personas que no son idols Es porque no quieren tener Nada que ver con eso Reveló Tina Añadió que las citas Que no son de idols Normalmente ocurren En diferentes entornos Y definitivamente Tienen ventajas Y desventajas Si no eres un K-pop Entonces ellos Realmente no saben Sobre tu vida Y es como una relación normal Reveló Tina Agregó que esta falta De conciencia Por parte de los No idols A veces podría convertirse En una desventaja Y causar problemas Dentro de una relación Sin embargo A veces estos factores También pueden ser un problema Lo que parece dificultar Las citas en general Si comienzas a salir Con un idol Es conveniente Porque entiendes Las luchas Por las que están pasando Los demás Al mismo tiempo También estar muy ocupados Y hay muchos factores Que pueden romper la relación De salir con un idol Del K-pop Que con un no idol Parece ser más común Que los idols salgan Con personas que no son famosas Y la separación También podría llevarlos a esto Con otros idols Hay presión De ambos lados Y la relación de los fanáticos Lo cual es un gran problema Y salir con alguien desconocido A veces Es un beneficio Bueno yo diría que salir con un idol Pues si sería difícil Pero lo bueno es que pues Ya están acostumbrados A este tipo de cosas Pero también le puedes afectar La carrera al otro idol Pero siento que si sales Con una persona Que no es tan conocida Pues al contrario Creo que le ayudas Para ser un poco más conocido Y no le afectaría Pero pues Si puede que sea Una persona interesada Y no conviene tanto En cambio si sales con un idol Obviamente no vas a tener Que realmente Regalar cosas tan caras Si es que Te preocupa que sea Una persona interesada Aunque pues obviamente No es que sea malo Que regales cosas Pero pues si Las personas interesadas Suelen ser un poco Intensas de vez en cuando ¿O tu que opinas? ¿Cuáles son las desventajas Y las ventajas De salir con un idol O un no idol Para ti? Déjamelo en los comentarios Treinta ¡Suscríbete! 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 Gracias.